¿Cómo prometéis por vuestra conciencia y honor servir con abnegación a la democracia, al Estado de Derecho? Obedecer con prontitud y puntualidad las órdenes de vuestros superiores y poner todo el empeño en ser un policía valiente, honrado y honesto, amante de la paz, respetuoso de los derechos humanos, cumpliendo fielmente los deberes de vuestro destino? ¡Siguro! Invertir más y mejores recursos para la seguridad ciudadana es una de las prioridades del Gobierno de la República. Todos los esfuerzos del Ministerio de Seguridad están encaminados a prevenir y disminuir la delincuencia. Durante el 2011, 597 nuevos policías aprobaron su formación básica y 400 más se incorporarán este mes, para un total de 997 policías graduados en un año. El curso básico policial se amplió de 6 a 9 meses y gracias a los esfuerzos gubernamentales, la Fuerza Pública tiene hoy mayor capacidad para formar a nuevas generaciones de policías. Importante que en este 2011 el Ministerio de Seguridad Pública ha roto el récord histórico de nombramientos. 1.551 personas han sido nombradas en este año, es el año de más nombramientos de policías, lo cual significa un compromiso del Gobierno de llevar más policía a la calle. Y hoy lo importante de este tipo de graduaciones es que reafirman el compromiso de la policía que ya es notorio en la reducción de la tasa de homicidios del 2011 en comparación al 2010, de la tasa de violaciones, de la tasa de lesiones contra las personas y también del robo de vehículos a través del mecanismo del bajonazo. Por primera vez en cinco años, se revertió la tendencia de crecimiento de estos delitos. Esta labor de vigilancia permanente busca asegurarle a cada ciudadano y ciudadana su derecho a trabajar, desarrollarse y convivir en un entorno seguro. El esfuerzo conjunto entre comunidades y policía también crea importantes alianzas. El 2011 cerró con más de 260 nuevos comités de seguridad comunitaria y 297 nuevos comercios capacitados en seguridad comercial. Este año, por primera vez en su historia, el Ministerio de Seguridad Pública contará con un presupuesto anual que supera los 175 mil millones de colones. Estos recursos permitirán llenar 800 nuevas plazas policiales y avanzar con los planes para dotar a los policías de nuevas y mejores herramientas tecnológicas. Por una Costa Rica que vamos a cuidar, con disciplina, respeto y lealtad, policías valientes y dispuestos a luchar para este país de la guerra de crimen rescatar. Somos Grupo 1, el mejor, sí señor, defensores. Actitud positiva. Pásico. Sí, soy de pato. Grupo. La seguridad de nuestras calles y hogares contribuye a la paz social y al desarrollo del país, pues nos permite vivir el presente y proyectarnos hacia el futuro. Gobierno de Costa Rica La seguridad de nuestras calles y hogares contribuye a la paz social y a la paz social y a la paz social.